Con pasión y emoción, así escucho el show del gol De Independiente lo hizo, arroba, 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 cuanta calidad Le entregaron la pelota por la derecha, quebró cintura pisonaria, lo sacó a bailar a Nani con un pase, vale Con un paso magistral, envolvió la pelota de zurda Fue tomando el efecto para que vaya al lado, el caño derecho del ruso Rodríguez Que voló, se forzó, pero nada pudo hacer acá La cuota de calidad la tenía Roa y lo demostró con una definición sensacional Un quiebre de cintura, un efecto bárbaro, una caricia a la pelota Una despedida suave de esa, buen viaje, sé feliz y se metió al lado del caño Y la felicidad se la dio el público del rojo, 32 Roa y toda su categoría pone arriba, Independiente, Independiente, uno Dentro de Córdoba y Santiago del 0-0, Roa el gol Roa es este que con sus vaivenes, con sus idas y vueltas, con sus dudas Con sus apariciones y desapariciones, igual siempre te seduce Dijo Diego Lave, lo sacó a bailar al marcador Yo no sé si fue reggaetón, si fue cumbia o qué fue Pero fue un enganche maravilloso de derecha Y un mejor disparo de zurda con Bado Para ubicar la pelota de manera inalcanzable para el ruso Rodríguez Roa era el que podía, Roa era el que llegó El que trajo a Independiente a esta alegría Por ahora sublime, festeja el rojo El colombiano, el colombiano es el responsable Compasión y emoción Así escucho El show del gol Velasco va tocando el balón para Soñora, Soñora para Roa Rebota la pelota en Berlín La pelota va alta, le va a quedar otra vez arriba Leandro Fernández Rebota que le queda para Roa Qué gran pase, que anda claridad Tres contra uno, tiene que ser gol Toca Leandro Fernández, muy atrás Lo tiene, gol en contra Y la pelota de este gol Gol En contra De Nani Independiente no grita Gol En contra De Nani para Independiente Que nadie gritó Lo vi a Mastránche Lo que marcó el círculo central Ese gol Y se empezaron a abrazar con pereza Sacándose a la gaña casi de compromiso Independiente no lo grita Le dio un poco de vergüenza Pero es gol Es gol del rojo Todo de Roa Buen toque adelante El pase no era bueno de Leandro Fernández Pero Nani lo salvó a Leandro Es que la gente diga Viste Otra vez se equivoca Leandro Fernández Cuando quiso cerrar Le llevó todo por delante La metió para atrás El ruso no pudo hacer nada Y al lado El palo entró Nani Quiere que lo trague la tierra Central Córdoba Se entierra solo Con este gol En contra La gaña independiente 2 a 0 Si un equipo manda Tantos jugadores de características Y posiciones ofensivas A la cancha Y no es equilibrado En cada movimiento Evidentemente Se va a descompensar Esto sucedió con Central Córdoba Recién Disputan la zona central Dos de Central Córdoba Van a buscar de arriba Pierden con el único Independiente Y eran 3 contra 3 Cuando empezaba la jugada Cuando la recupera el rojo Los 3 que iban Se enfrentaron a uno solo Que defendía Leandro Fernández Lo anticipaba Diego Lave Van 3 contra 1 Tiene que terminar en gol Pero Leandro se equivoca En el pase Y Nani en su esfuerzo Va al piso Interrumpe el pase Para que la pelota Le llegue a Silvio Romero Pero con tanta mala fortuna Que su impulso Hace imposible Que el ruso Rodríguez Acceda a la pelota Que mansamente Entró junto al palo Celebra Independiente Celebra al público Independiente Después de la pausa Que todos se tomaron Porque nadie Se había dado cuenta Si la pelota Se había ido por un costado Hacia afuera O se había entrado Junto al palo La realidad Es que fue gol en contra Y la verdad Hace muchísimo Pero muchísimo Que no veía esto Que le pasó a Diego Lave Que no sabía Si gritaron o no el gol Porque no nos dábamos cuenta Si había sido gol o no Porque los jugadores Independiente No lo celebraban Hasta los hinchas tardaron El gol fue El gol existió En 7 minutos Independiente Encontró Confianza Y alegría Ahora sí Gana bien 2 a 0 Y ahora Silvio Romero Sale desde la media luna Quiere buscar el remate Ahí está Romero tocó Va para Busto Llega Busto Levanta a centro Está Romero Cabezoso Grite ¡Logos! ¡Gol! Independiente para cerrar la noche El gol de su goleador Lo tuvo en la jugada anterior Pero no sea Milano Porque siempre un goleador Quiere una revancha Debe ser optimista por naturaleza Peleó la pelota Salió del área Buscó un pase Tocaba para Busto Va a buscar el centro Todo eso hizo Silvio Romero Ya casi de brazos Caído Central Córdoba Pero no le quita mérito Al accionar de Silvio Romero Que buscó el centro De Busto Se la puso en la cabeza Y de parietal zurdo Venció al ruso El ruso Rodríguez Se puso El 3 a 0 de Independiente Que sobre el final Se regala una goleada Romero de cabeza 47 del segundo Independiente 3 Central Córdoba 0 Luego de haber resuelto consecutivamente Dos situaciones de mala forma En cuanto a la decisión y a la ejecución En la tercera Llegó la revancha para Silvio Romero Que fíjense ustedes A veces lo que significa Entender Lo mejor para hacer Y hasta ser solidario En las anteriores Se equivocó por patear al arco Cuando tenía opciones de pase En esta Se perfiló para rematar de frente Lo vio a Bustos Abrió para el lateral Quien en lugar de probar Con un remate cruzado Tras el control Volvió a meter la pelota Con Bada en el área Y entonces Si Romero De palo omita el gol Independiente Con el piberío Con las ganas Con el esfuerzo Con lo que corren los chicos Pero con la experiencia Y los goles De los más grandes Ahora sí Lo va Pulea A Central Córdoba Independiente Sonríe Y está a punto De que esa alegría En instantes Nada más Sea definitiva